hola cómo están mis estrellas bienvenidos una vez más a mi cocina yo soy yeyo y hoy vamos a preparar un volteado de piña me puse a revisar el refrigerador para ver qué cosas tenía que me había sobrado de las fiestas qué cosas servían qué cosas no servían y me encontré con que tenía piña y cerezas en almíbar que usé para una preparación de navidad para un jamón glaseado que luego les voy a poner la receta pero entonces me sobró piña me sobró cerezas y dije bueno qué podemos hacer con esto y pues que combina mejor que un volteado de piña que lo pueden hacer con cualquier cosa yo lo he hecho con piña y dátil con siduela pasa con puras pasitas con puras nueces con duraznos en almíbar con duraznos frescos se puede hacer con lo que sea es una maravilla bien versátil esta receta pero hoy va a ser de piña con cerezas y para eso vamos a necesitar dos tazas de harina de trigo harina blanca todo uso cuatro huevos una cucharada de vainilla una cucharada de polvos de hornear tengo aquí también media taza del almíbar de la piña un tercio de taza de aceite común de aceite neutro una taza de azúcar normalita y eso es para la masa para el decorado digamos para que lo que va a ir arriba que realmente va a quedar abajo por eso es volteado de piña tenemos nueces qué cantidad tengo como 30 nueces realmente son para decorar pueden omitirlas pueden ponerle muchas pueden ponerle pocas pueden ponerle pasitas o no ponerle nada ya saben media taza de azúcar las cerezas por supuesto vean qué ricas son marrasquino están deliciosas con las que me sobraron y por supuesto aquí tengo la piña en almíbar en rebanaditas vean qué bonitas bien chiquitas va a quedar súper bonito el pastel el horno ya lo precalente lo prendía 180 grados unos 15 20 minutos en lo que preparamos va a estar todo listo y ahora sí a cocinar tengo este molde de 21 centímetros de diámetro por 7 de fondo vamos a poner el azúcar vamos a llevar al fuego para hacer un caramelo ya tenemos el caramelo listo vamos a mojar las paredes como si estuviéramos haciendo un plan hagan de cuenta vale y vamos a dejar que se enfríe y que se cristalice vean qué bonito vamos a reservar vamos a batir perfectamente los huevos durante cinco minutos vean qué espumosos quedaron los huevos ahora vamos a agregar el azúcar vamos a batir por unos dos minutos sólo para que se disuelva agregamos el almíbar de la piña e integramos ahora agregamos el aceite y de nuevamente integrados colocamos la vainilla y también damos una ligera batidita sólo para integrar en la harina vamos a poner los polvos para hornear y por cierto había olvidado ponerle o mencionarles que hay que poner una pizquita de sal vamos a pasar ahora todo por el cernidor sobre la mezcla de los huevos ahora vamos a batir para integrar muy bien la harina no hay que batir mucho solamente lo necesario para que quede bien integrado ahora la vamos a reservar unos minutos regresamos con el molde miren ya está bien cristalizado nuestro caramelo ya está frío de hecho y ahora vamos a empezar a colocar que oyeron como crujió me espantó vamos a colocar las piñas y de una manera bonita y ahora vamos a poner una cereza en el centro de cada piña y en los otros huequitos vamos a poner las mitades de las nueces vean qué bonito quedó y ahora vamos a vaciar la mezcla vean qué consistencia tiene fluida no se ve muy pesada y recuerden que el molde sólo lo vamos a llenar hasta dos terceras partes de su capacidad si nos sobra un poquito de mezcla pues podemos poner en un molde más pequeñito y hacer un pastel ahora sí vamos a llevarlo al horno durante 30 o 35 minutos o hasta que al introducir un palillo salga limpio estuvo 40 minutos en el horno el palillo sale limpio vamos a dejar que enfríe 20 minutos para poderlo desmoldar ahora sí vamos a desmoldar lo todavía está un poco tibiecito pero si nos esperamos más tiempo corremos el riesgo de que se quede pegado dentro del molde y quieren ver cómo quedó verdad pues regálenme primero un wow suscríbanse al canal ya saben que es completamente gratis activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos un vídeo sabrosísimo e inviten inviten a todos sus amigos y a todos sus familiares para que se vengan para acá para que vean estas maravillas y ahora sí vean qué bonito color vean nada más el bronceado que tiene el doradito que tiene gracias al caramelo la piña preciosa como se luce y las cerezas vean esto las cerezas le dan un toque espectacular el clásico volteado de piña huele riquísimo huele a caramelo huele a piña en almíbar no puedo decir otra cosa y ahora sí vamos a partirlo vamos a probar qué tal está super suavecito ya nada más me voy a servir una buena rebanada llegó el momento de probar vean la amiga super suavecita vean esto super suavecito jugoso aquí arriba se puede ver como la piña está súper jugosa y vean esto vamos a cortar vean guau delicioso vean qué maravilla vean esto qué rico está deliciosísimo vamos a probarlo delicioso jugoso a la piña deliciosa tiene un aroma a vainilla que rico huele a vainilla pero tiene esas notas de la piña riquísima el caramelito de arriba ese amarguito que le da lo quemadito del azúcar contrasta y le da otro nivel al pastelito a pesar de que es un pastel casero y dominguero realmente debería ser un pastel de celebración porque sabe riquísimo lo tienen que probar lo tienen que preparar les va a encantar y ahora sí mis estrellas me despido con la mejor sonrisa del año para empezar el año con un rico pastelito mi volteadito de piña brillen estrellas cocinen y sean felices miren nada más lo que me voy a comer un otro pedacito de pastel guau delicioso ¡Hummm! 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 ¡Gracias!